¡Fuerza! 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 3, 2, 1, ¡Fuego! Hace dos horas, las fuerzas aéreas aliadas han iniciado un ataque sobre objetivos militares en Irak y Kuwait. Operación Tormenta del Desierto. La campaña aérea. Estamos en posición. La altitud será de 15 a 30 metros a 100 nudos. A primera hora del 17 de enero de 1991, ocho helicópteros Apache atravesaron la frontera saudita al oeste de Irak sin ser detectados. Su misión, destruir dos importantísimos radares. Los Apaches eran los mejores helicópteros de ataque en el Golfo, capaces de volar por la noche gracias a una tecnología de infrarrojos llamada FLIR. Con su cabina rotatoria, los sensores FLIR de los Apache podían detectar emisiones de infrarrojos que aparecían en las pantallas de los pilotos como imágenes térmicas, una representación en negativo del paisaje. A las 2.38 de la mañana, los Apaches habían encontrado fácilmente su objetivo. Objetivo al alcance. 2.900 metros hasta mi blanco. Cubiertos con un blindaje fabricado con carburo de boro y kevlar, los Apaches tenían entre sus armas un cañón de 30 milímetros y misiles Hellfire, de 1 metro 80 de largo, y capaces de alcanzar objetivos a 6 kilómetros de distancia. Poco antes de las 3 de la mañana, los Apaches destrozaron los radares iraquíes. La guerra del Golfo había empezado. Hace dos horas, las fuerzas aéreas aliadas han iniciado un ataque sobre objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques prosiguen en este momento. Desde el principio, la potencia aérea aliada dominó la guerra del Golfo. Los aviones y las armas que se usaron en la Operación Tormenta del Desierto representaban una nueva forma de combatir. En los 15 años transcurridos desde la guerra del Vietnam, Estados Unidos había desarrollado una tecnología que cambió su manera de luchar. La principal diferencia fue la precisión. Armas guiadas con precisión. Y eso en la guerra del Golfo quiso decir bombas guiadas por láser y misiles de crucero. Creo que la gente no estaba preparada para asumir que la tecnología funcionaba bastante bien, ni que eso sería una parte importante de la estrategia. Los acontecimientos que llevaron a la guerra del Golfo empezaron seis meses antes, cuando el presidente iraquí, Saddam Hussein, invadió y se anexionó Kuwait en agosto de 1990. Así, Irak controlaría el 20% del petróleo mundial, algo que a Estados Unidos le parecía inaceptable. Los que estén a favor de la resolución, por favor levanten la mano. Después de que Irak ignorase la fecha límite de la ONU del 15 de enero para retirarse de Kuwait, la coalición aliada lanzó un gran ataque aéreo contra Irak dos días más tarde, el 17 de enero de 1991. La primera noche fue una impresionante orquestación de sistemas, hombres, mujeres y personal en un ataque a posiciones de mando como ningún combatiente había visto jamás. Los aviones aliados bombardearon los centros de mando, control y comunicación que Irak necesitaba para defenderse. Los objetivos que estamos atacando esta noche están situados por todo Irak y en Kuwait. Nos concentramos en la destrucción de las capacidades militares ofensivas de Saddam Hussein. Si había un objetivo, este era paralizar, aislar y controlar la capacidad de Saddam Hussein de responder militarmente a las operaciones de la coalición. Abría camino el indetectable caza F-117 Stealth. Sobre las 3 de la mañana, 8 de estos aviones sobrevolaron Bagdad, mientras los artilleros iraquíes llenaban el cielo de fuego antiaéreo. Las escenas que se vieron en Bagdad con miles de proyectiles disparados es la misma imagen de la frustración. Sabían que había algo allí arriba, sabían que caían bombas, pero no podían ver nada, así que disparaban a ciegas. La capacidad del Stealth de volar sobre Bagdad sin ser detectado fue un gran salto en el combate aéreo. El secreto del Stealth era que utilizaba diferentes tecnologías para pasar desapercibido, para contrarrestar la capacidad del enemigo de usar radares en contra nuestra. Usábamos tecnologías que reducían al mínimo la capacidad de detección de los radares iraquíes, usábamos estructuras que absorbían las ondas de los radares, compuestas de materiales absorbentes, y también utilizábamos recubrimientos y otros tratamientos. La invisibilidad del F-117 tenía otra ventaja. El bombardero Stealth podía llevar a cabo misiones en solitario. Antes del Stealth, los aviones que llevaban los misiles tenían que ir custodiados por otros aviones, diseñados para suprimir las defensas aéreas del enemigo. Así que había un conjunto de aviones que tenían que apoyar a uno o dos, que eran los que iban a realizar el ataque. Pero con los F-117 iba todo incluido, podían moverse con sigilo, lanzar su munición sobre un par de objetivos y volver sin ser detectado. Las armas usadas por los cazas Stealth sobre Irak también eran las más modernas. Apuntando un rayo láser a un objetivo específico, el piloto del F-117 podía guiar su bomba de 900 kilos con una precisión absoluta sobre el objetivo. Así que ya no se lanzaban un montón de bombas con la esperanza de que alguna de ellas cayera sobre un objetivo militar, en una zona urbana o en mitad del desierto. Ahora se usaban bombas individuales contra objetivos individuales. En Bagdad, los F-117 bombardearon los más importantes centros militares, políticos y de comunicación. Llevamos la guerra hasta el mismo centro de Bagdad, allí donde estaba la estructura de poder, desde el primer minuto de la guerra. En otras zonas de Irak y de Kuwait, los F-117 bombardearon bases aéreas, puentes y almacenes de misiles Scud. En cuestión de minutos, los F-117 habían concluido sus misiones. Mientras aterrizaban en Arabia Saudí, los misiles de crucero Tomahawk ya estaban en el aire, en dirección a Bagdad. Los Tomahawk usados durante la operación tormenta del desierto, eran un arma terrestre de largo alcance, lanzados tanto desde buques como desde submarinos. Con sus programas de reconocimiento del terreno, los Tomahawk eran muy precisos, siendo la primera elección de la Armada contra objetivos bien defendidos. A las 3.06 de la madrugada, el primero de los 54 misiles cayó sobre la capital. Puedo informarles de que los ataques aéreos han dado comienzo. Los Tomahawks ya han empezado a impactar sobre la zona de Bagdad. Los Tomahawk de 900 kilos encuentran su camino gracias a un sistema de navegación basado en el relieve del terreno, conocido como Tercom. El Tercom registra imágenes en tres dimensiones de la superficie y las compara con mapas en tres dimensiones del mismo terreno, almacenados en la memoria del misil. Este sistema de mapas permitió a los Tomahawk volar a ras de suelo, a menos de 30 metros, antes de alcanzar su objetivo. Con su capacidad para poder volar a baja altura y sus 500 milímetros de diámetro, el Tomahawk era difícil de detectar por los radares iraquíes. Sin embargo, los Tomahawk también se enfrentaban a algunos retos. Los Tomahawks usan un sistema de mapas para controlar por dónde van. Por desgracia, en los desiertos de Irak no había muchas características del paisaje que ayudaran a guiarlo. Entre el Golfo Pérsico, desde donde se lanzaban los Tomahawk, y Bagdad, había cientos de kilómetros de desierto estéril. Los Tomahawk, que necesitaban unas determinadas características del terreno para guiarse, tenían pocas referencias en Irak. Así que los programadores de los Tomahawk sugirieron usar las montañas Zagros, al oeste de Irán, justo al norte del Golfo Pérsico, donde las características del terreno podían guiar a los misiles. Así que a alguien se le ocurrió la brillante idea de ir a las montañas del oeste de Irán. Y entonces, llegado un cierto punto, girar hacia el oeste y entrar en Irak. En lugar de volar hacia el noroeste, en línea recta hacia Bagdad, los misiles volarían directamente hacia el norte, siguiendo las montañas Zagros. Entonces, los Tomahawk virarían hacia el oeste, hacia Bagdad. De hecho, muchos de los misiles ya se habían programado en la Guerra Fría, para volar sobre las montañas iraníes, directamente hacia Rusia. Todo el mundo enarcó las cejas ante la idea de hacer algo así, porque violábamos el espacio aéreo iraní. Y además, parecería que los misiles seguían dirigiéndose hacia la Unión Soviética. Pero Estados Unidos no tenía una solución mejor. Así que, con una pequeña modificación sobre la estrategia de la Guerra Fría, los Tomahawk volaron por el espacio aéreo iraní en su ruta hacia Bagdad. No se lo notificamos a Irán. Dudo seriamente que tuvieran conocimiento de que los Tomahawk habían entrado en su espacio aéreo, por un lado y por el otro. Prácticamente puedo garantizarles que tampoco sabían que estaban allí cuando cruzaron su espacio aéreo. La mayoría de los ataques contra Bagdad se diseñaron para interrumpir la producción de energía de Irak. Los objetivos eran 28 plantas que proporcionaban electricidad a gran parte de Irak. Los ataques con Tomahawk continuarían durante toda la noche como las posteriores oleadas de ataques con stealth. Al amanecer del día 17, Irak disponía de menos de la mitad de su suministro eléctrico y la mayor parte de los centros de mando, comunicación y control no estaban operativos. Los aliados habían conseguido su primer objetivo. En el segundo y tercer día de la Operación Tormenta del Desierto, muchas de las misiones aliadas se concentraron en conseguir superioridad aérea, una fase importantísima de la campaña. ¿Quién o qué iba a evitar que dominásemos el cielo? Serían las fuerzas aéreas iraquíes y las defensas aéreas iraquíes. Para conseguir esa superioridad, los aliados debían hacer tres cosas. Neutralizar la red de defensa aérea iraquí, destruir su fuerza aérea y eliminar tanto sus misiles tierra-aire como su artillería antiaérea. Saddam Hussein había organizado un sistema de control de primera categoría y un sistema de defensa aérea, que era muy redundante, muy complejo y muy difícil de desmontar. El sistema de defensa aérea iraquí se componía de un muy buen sistema de radares. Estaban interconectados entre ellos. Podían trabajar independientemente o podían trabajar todos juntos. Si uno no funcionaba, los demás podían sustituirlo. Inteligencia había revelado que había al menos cinco centros de operaciones de sector, o SOC. Uno en Bagdad, tres por todo Irak y otro en Kuwait. Cada SOC estaba conectado a varios centros de operaciones interceptores, o IOC. Cada IOC se comunicaba con varios puestos de radares de aviso. Todo ese conjunto componía el sistema de control de Irak, utilizado como defensa tanto del país como de las fuerzas iraquíes destinadas en Kuwait. Los ataques contra el sistema de defensa aérea iraquí empezaron el 17 de enero, la primera noche de la guerra. La misión de destruir los radares de aviso iraquíes recayó sobre el F-4G Wild Whistle, un avión de doble motor de la época de Vietnam, que recogía las emisiones electrónicas de radar desde las confiadas posiciones iraquíes. Con esas emisiones como objetivo, el Whistle lanzaba a los radares misiles antirradiación de alta velocidad, o HARM. El misil HARM, de más de cuatro metros de longitud y con un peso de casi 400 kilos, podía alcanzar un radar a 130 kilómetros de distancia, a una velocidad de más de 1.200 kilómetros por hora. No solo destruyó varias instalaciones iraquíes, sino que además obligaba a las defensas de Irak a no poner en funcionamiento sus radares por miedo a ser atacados con esos misiles. Durante los primeros ataques, los F-117 utilizaron los sistemas de precisión para bombardear los centros de operaciones de la red de defensa aérea de Saddam. Tras los stealths, llegaron los misiles Tomahawk, cuyos objetivos eran las plantas eléctricas de Bagdad y sus alrededores, bloqueando los ordenadores de los SOC y cortando la comunicación entre los puestos iraquíes y los cinco centros de mando. Creo que el acontecimiento clave fue que empezamos a destruir el sistema de defensa aéreo integrado iraquí. Esa fue la auténtica clave. El éxito de toda la campaña dependía del buen resultado de esta misión específica. Al amanecer del día 17, la red integrada de defensa aérea iraquí había quedado totalmente interrumpida. Con su centro de control neutralizado, gran parte de las fuerzas aéreas iraquíes pasaron las primeras 24 horas en tierra. Estaban en inferioridad numérica y en inferioridad armamentística. No podían competir con nosotros. A no ser que fuese una misión suicida, no tenía sentido alguno despegar de las bases. Durante los siguientes días de la guerra, los pilotos iraquíes que se atrevieron a despegar se encontraron con patrullas aéreas de combate de cazas estadounidenses como los F-14 de la Marina. Famoso por la película Top Gun, el F-14 Tomcat era un avión supersónico de doble motor diseñado para atacar y destruir aparatos enemigos. Con posición variable de las alas, podía cambiar de una posición abierta, con unos 20 metros de envergadura, a una posición cerrada hacia atrás, con tan solo 11 metros, dándole al avión una gran capacidad de maniobra. Es un avión muy fácil de maniobrar. Tiene una posición variable de las alas, lo que le permite volar rápido cuando están desplegadas hacia atrás o despacio con las alas hacia delante. Y tienes que poder volar tanto rápido como despacio y hacer giros cerrados para colocarte en posición de disparar al objetivo o librarte de los proyectiles que te disparen a ti. Con un radar avanzado llamado AWG-9, el Tomcat podía seguir 24 objetivos diferentes al mismo tiempo y disparar hasta 6 misiles a 6 objetivos distintos simultáneamente. Si los aviones iraquíes hubiesen despegado y hubiesen intentado luchar contra los Tomcat, probablemente los habrían destruido antes de entrar en su zona. Otro caza estadounidense que patrullaba el cielo de Irak era el Air Force F-15 Eagle, considerado el mejor caza del mundo. Con su gran aceleración y su relativamente pequeña envergadura, 13 metros, el F-15 podía girar bruscamente a alta velocidad mientras perseguía un avión enemigo. Al final de la primera semana, era evidente que los aviones iraquíes no podían compararse con los F-14 y los F-15. Cuando la fuerza aérea iraquí atacaba a nuestros aviones, perdía. El tiempo medio desde el despegue de un caza iraquí hasta que le derribaban era de 4 minutos y medio. 3, 2, impacto, le hemos alcanzado. El sistema de aviso iraquí ha fallado totalmente y sorprendemos a sus aviones cuando los atacamos. El control aéreo de los aviones aliados era el E-3 Sentry o AWACS. El E-3 era un Boeing 707 repleto de aparatos electrónicos y radares con una cúpula de sensores rotatoria de 9 metros. Aquí el E-3. Esto es bastante bonito. Va a ser peligroso porque hay un montón de aviones en la zona. En el interior tiene un radar y sofisticados aparatos de comunicación. Podía controlar todos los aviones que se hallaban en el aire. Es impresionante porque a veces había 300 o 400 aviones o incluso más. Como muy pocos cazas iraquíes habían elegido luchar, los comandantes estadounidenses los perseguían en tierra. El 23 de enero, séptimo día de la Operación Tormenta del Desierto, concentraron sus ataques sobre los búnkeres de aviones, pistas de despegue y bases aéreas iraquíes. Los Tornado Británicos, los principales aviones de ataque de la Royal Air Force, recibieron la difícil misión de desafiar los misiles tierra-aire y las baterías antiaéreas para bombardear las bases aéreas iraquíes. Utilizaron tácticas que se habían desarrollado para ser usadas contra los soviéticos en una guerra en Europa. Tácticas de bajo nivel, en las que se acercaban muy rápido volando muy bajo y lanzaban las bombas. Los iraquíes disparaban una cortina de fuego y ellos la cruzaban. Durante la primera semana, el fuego terrestre iraquí derribó cuatro tornados, el 25% de las pérdidas de aviones aliados durante toda la guerra. Para ayudar a los tornados estaban los enormes bombarderos B-52, que cubrieron las bases aéreas iraquíes con toneladas de bombas convencionales. Los B-52 de 50 metros de largo podían llevar hasta 30.000 kilos de bombas, minas y misiles en un solo vuelo. Eso fue particularmente eficaz para inutilizar las bases aéreas iraquíes y para ayudar a los aliados a lograr la superioridad aérea. Los ataques sobre las bases de Irak obligaron a muchos pilotos iraquíes a despegar para escapar de los bombarderos. El capitán de marina, Mark Clemente, descubrió rápidamente que no tenían intención de luchar. Tenía unos 15 aviones en mi radar. Teníamos todos los misiles preparados. Estaba totalmente seguro de que tendría que dispararle a alguien en 30 o 60 segundos. Cuando nos acercamos al objetivo, todos los aviones iraquíes se dirigieron hacia el norte, escapando de su campo aéreo. Y si lo pienso ahora, creo que tenía sentido porque había muchas bombas cayendo en ese lugar y no era una imagen agradable. La mayor parte de los aviones iraquíes se dirigieron a Irán. El 25 de enero, noveno día de la Operación Tormenta del Desierto y apenas tres días después de que empezara la destrucción de los búnkers, más de 20 de los mejores cazas iraquíes huyeron a la relativa seguridad de las pistas de aterrizaje iraníes. Al final de la guerra serían 140 en total. Saddam Hussein sabía que la guerra no duraría siempre y que no tenía sentido perder esos aviones si no era necesario, ya que de todas formas no iban a conseguir nada. Los ataques contra el sistema de defensa iraquí continuarían hasta el final de la guerra, pero los comandantes estadounidenses estaban tan seguros que proclamaron la superioridad aérea aliada sobre Irak al final de la segunda semana. Saddam Hussein respondió a los bombardeos iniciales de la Operación Tormenta del Desierto disparando primitivos misiles llamados Scud contra Israel y Arabia Saudí desde el segundo día de la guerra. Diseñados por la Unión Soviética durante la década de los 60, los Scud tenían un alcance limitado y carecían de sistemas de guía electrónicos. eran más un instrumento de terror que un arma militar eficaz. Era la única arma que poseía Saddam que podía vencer a la coalición. ¿Cómo esperaba vencerla? Disparando tantos misiles como pudiera contra Israel, para intentar así que los israelíes entraran en la guerra. Saddam pensó que si Israel se unía a los aliados, el resto de naciones árabes abandonaría la coalición para no luchar junto a Israel. Así que desde el principio de la operación, destruir los Scud se convirtió en uno de los principales objetivos militares aliados y fue uno de los retos más difíciles para los estrategas aéreos de Riyadh. Además, soportaban la presión de saber que Saddam podía cargar sus Scud con agentes químicos. Había una gran inquietud, porque los Scud podían ser cargados con armas químicas. Saddam había usado estas armas químicas contra los rebeldes en su país. Había destruido un pueblo en la década de los 80 mediante un ataque químico. Nadie tenía dudas en Tel Aviv, en Washington o en cualquier otro lugar de que Saddam tenía ese as en la manga. Cuando los primeros Scud se estrellaron en Tel Aviv, el 18 de enero, quedó claro que Saddam no usaba cabezas químicas, probablemente por miedo a una represalia nuclear, tanto por parte de Israel como de Estados Unidos. Sin embargo, los Scud causaron muertos y heridos, además de costar millones de dólares en daños materiales. Un día después de los ataques con misiles Scud, los estrategas militares creyeron que habían encontrado la solución al problema. Apuntaron un misil antiaéreo Patriot hacia un Scud que se dirigía a Arabia Saudí. Aunque se había diseñado como arma antiaérea, el Patriot destruyó el Scud antes de que tocara tierra. Con programas adicionales y una modificación en la cabeza del misil, el Patriot Pac-2 se convirtió de la noche a la mañana en un cazador de Scud. El éxito del Patriot ya es conocido por todos. Hasta ahora tiene un 100% de efectividad. De 33 ataques se han producido 33 destrucciones. La afirmación desde el principio, cuando se lanzaron los Patriot por primera vez, fue que eran perfectos. Pero en realidad no tenían nada de perfectos. Los observadores israelíes pronto estimaron que solo dos de cada diez Patriot alcanzaban a un Scud. Parte del problema era que los Scud estaban tan mal fabricados que se rompían durante el vuelo. Se separaban en tres, cuatro, cinco o más partes. Para el misil Patriot que intentaba entender qué ocurría a Mach 6 o Mach 7, a muchos kilómetros por encima de la Tierra, diferenciar las piezas de los Scud que caían de la cabeza era una tarea muy confusa. Mientras los Patriot perseguían las piezas de los Scud, los comandantes estadounidenses recibían fuertes presiones de la Casa Blanca para destruir las lanzadoras móviles que disparaban los Scud. El comandante de la coalición, Norman Schwarzkopf, se enfadó por la intervención de Washington, ya que creía que el Scud era un arma militarmente insignificante. Francamente, me daría más miedo estar en una tormenta eléctrica en el sur de Georgia que estar en las calles de Riyadh mientras caen los Scud. Si te da, te da, pero el porcentaje de acierto es mucho menor. Sin embargo, Schwarzkopf destinó el 20% de la potencia aérea aliada a la persecución de los Scud para mantener a Israel al margen de la guerra. Uno de los principales aviones que se usaron para encontrar las lanzadoras de Scud fue el J-STARS, un avión de reconocimiento experimental que podía seguir los movimientos de tropas y de artillería en tierra. El J-STARS por primera vez nos dio una idea de lo que ocurría en tierra. Podíamos seguir a los tanques por separado, a los camiones y muchas más cosas. Pero incluso con una tecnología tan sofisticada, encontrar las primitivas lanzadoras de Scud fue una de las operaciones tácticas más difíciles de toda la guerra. Los lanzadores de Scud iraquíes se aficionaron a disparar y a huir. Tardaban unos 20 minutos en preparar las lanzadoras, disparar, mirar cómo despegaba el misil y desaparecer en la oscuridad. La dificultad de identificar las lanzadoras de Scud quedó patente el 28 de enero cuando el comandante Buster Glosson mostró un vídeo de lo que había identificado como lanzadoras de Scud siendo destruidas. Voy a situarles en la cabina de un avión de ataque aire-tierra. Hay un total de 11 vehículos en esta zona. Todos ellos están cargados con misiles Scud, como pueden ver. Estos ya han sido disparados. Pero resultó que los objetivos no eran lanzadoras de Scud. Bueno, agentes de la CIA estaban viendo esta conferencia de prensa y mirando la cinta de vídeo, que no habían visto antes, y rápidamente se dieron cuenta de que no eran lanzadoras Scud móviles. Creo que el consenso general al que se llegó fue que, en realidad, se trataba de camiones de combustible. Si estaba equivocado, estaba equivocado. No intentaba engañar a nadie. Pensaba que se trataba de lanzadoras de Scud, pero al final no tuvo importancia, porque seguíamos sin poder detener a los Scud móviles. El desconocimiento de la localización de los Scud móviles subrayó la dificultad de la misión. Era una zona inmensa para buscar. Y sin alguna pista de inteligencia, ni datos sobre dónde podían estar esos sistemas móviles, era muy difícil llegar hasta las lanzadoras antes de que pudieran disparar y esconderse en otro sitio. No fue una campaña que marchara muy bien. Lo que podemos decir que sí funcionó fue que disminuimos la cantidad de lanzamientos de Scud de un promedio de 10 diarios a solo uno al día. La incapacidad de eliminar los Scud condujo a uno de los peores desastres de la guerra. El 25 de febrero, un misil Scud impactó contra unos barracones estadounidenses en Dharan, Arabia Saudí, y explotó en una gran bola de fuego que mató a 28 soldados. Hay 53, seguro. Era mi unidad. Y ya no están. Una de las ambulancias tiene que ir hacia allí. El sistema de misiles Patriot que debía detener a los Scud no estaba operativo en ese momento, permitiendo al Scud volar sin ser detectado. Más tarde, el Pentágono admitió que el sistema estaba desconectado debido a un error informático, un error que se podría haber evitado. Según los expertos israelíes, el reloj interno de los Patriot debía ser reiniciado cada cierto número de horas o el Patriot no podría distinguir sus objetivos. En Dharan, ese programa no se había reiniciado en cuatro días. Los Patriot habían acumulado suficientes errores en su cerebro informático como para estar mirando una zona a 700 metros de la que en realidad deberían haber estado controlando. Miraban y miraban, pero no veían nada. Veían el cielo despejado y no dispararon. A pesar del desastre de Dharan, el Pentágono estimó que el sistema defensivo de misiles Patriot había salvado miles de vidas. Tenemos que decir que el Patriot consiguió dos objetivos importantes. De algún modo demostró que hasta un cierto punto la defensa ante los misiles era posible y que un sistema de armas que no se había diseñado ni construido particularmente para derribar un misil balístico tenía la capacidad de hacerlo con cierta eficacia. Pero lo más importante que logró el misil Patriot fue convencer a los israelíes de que no tenían que tomar represalias. Pero la caza de los Scuds no era una prioridad importante de la campaña aérea. Eliminar la amenaza química, biológica y nuclear de Saddam sí lo era. Desde el principio de la operación, los objetivos más importantes fueron las instalaciones que se sospechaba que eran nucleares, biológicas o químicas. Esos eran objetivos de alta prioridad que no queríamos que se usaran contra las fuerzas de la coalición. Así que no sólo queríamos destruirlos, sino también negarle al enemigo el acceso a esas armas de destrucción masiva. Desde el principio, los comandantes estadounidenses reconocieron que tenían poca información sobre los programas nuclear, biológico y químico de Irak. El punto hasta el que Saddam había desarrollado su sistema armamentístico no estaba claro, pero valía la pena ir sobre seguro. Así que durante las primeras 24 horas, los aliados hicieron 535 salidas para atacar posibles instalaciones nucleares, biológicas o químicas, NBQ. Lo que sabíamos dónde se encontraba lo atacábamos y lo que atacábamos lo destruíamos. Bombardear una posible instalación de armas biológicas o químicas era una misión difícil para los pilotos debido al letal contenido. El problema de destruir armas, esporas o almacenes de armas químicas o biológicas es el impacto que ese material puede tener sobre la población en general o incluso sobre tus propias tropas cuando éstas realicen ataques. Así que se eligió a los cazas stealth para llegar hasta los posibles objetivos NBQ. El plan de ataque ordenaba una secuencia de bombardeos en que los F-117 Stealth, que eran los que tenían más precisión para lanzar una bomba sobre un objetivo, debían acercarse y destruir esos edificios de cemento. Las bombas guiadas por láser atacaban las zonas de almacenamiento y con suerte hacían estallar los agentes o las municiones que había en su interior. Las bombas serían seguidas por los F-111, que llegarían con bombas de racimo que convertirían los escombros destrozados en una pira ardiente, en la que el terrible calor consumiría gran parte de los agentes biológicos y la luz del sol destruiría el resto. Eso era lo que planeaban hacer. Destruyeron una serie de objetivos siguiendo esa secuencia, que resultó ser bastante efectiva. Todo lo que lanzamos, lo que disparamos, los cazas, todo ha salido según lo previsto. Me cuesta creer que Saddam pueda durar un tiempo indefinido. Según los oficiales estadounidenses de la época, ese tipo de bombardeo era muy efectivo contra los objetivos que conocían. Los misiles inteligentes y los misiles de crucero han destruido parte de las instalaciones de armas químicas y biológicas, al igual que los aviones que les hemos enseñado. Más de la mitad de esas instalaciones han sufrido daños graves o han quedado totalmente destruidas. Tenemos la completa seguridad de que hemos devastado más de 11 áreas de almacenamiento químico y biológico y también hemos destruido o dañado gravemente tres instalaciones de producción de armas químicas y biológicas. Continuaremos con ataques implacables sobre esos terribles sistemas de armas. Pero en retrospectiva, esa afirmación resultó ser inexacta. No está claro que destruyésemos ninguna instalación de armas biológicas en Irak porque no sabíamos dónde estaban esas armas durante la guerra. Y la ONU descubrió tras la guerra que en ninguna de las instalaciones de armas químicas que bombardeamos en los campos aéreos y otros lugares, búnkeres refrigerados que sospechábamos que eran armas químicas o biológicas, en ninguna de ellas se habían almacenado. Cuando se intenta destruir la capacidad de un Estado para fabricar y almacenar armas de destrucción masiva, hay que tener informes de inteligencia muy precisos sobre dónde se fabrican y dónde están. Si no se tiene dicha información, se bombardea a ciegas. Y aunque no nos lo pareció en ese momento, bombardeamos mucho a ciegas. Parte del problema era la capacidad Irakí de almacenar la producción de armas químicas y biológicas junto a las instalaciones civiles. Había muchas instalaciones de doble uso, donde se producían artículos para la economía civil, pero la misma fábrica podía desarrollar armas biológicas o químicas. Así que no pudimos valorar el alcance de sus capacidades. Saddam, por ejemplo, afirmaba que los Estados Unidos habían destruido una fábrica de leche en lugar de una presunta planta de armas biológicas el 23 de enero. ¿Había algo militar ahí? No, nada. ¿Qué era? Solo se producía leche para bebés. No era una fábrica de leche de fórmula para niños, igual que la planta química de Libia no fabricaba aspirinas. Durante la guerra, varios científicos iraquíes desertaron y revelaron localizaciones desconocidas para la inteligencia aliada. Esos lugares fueron bombardeados. Pero al final, la campaña contra las armas nucleares, biológicas y químicas, fue un mal trago para la inteligencia estadounidense. Lo que descubrimos, gracias a las inspecciones realizadas al final de la guerra, fue que existía una fuerza, una separación y una duplicación de su capacidad para fabricar armas que eran mucho más profundas de lo que habíamos creído. Sin embargo, la Agencia de Inteligencia de Defensa estimó que la campaña había retrasado la capacidad nuclear de Irak entre 3 y 5 años y su capacidad química y biológica de 5 a 8 años. A principios de febrero de 1991, tres semanas después del inicio de la campaña aérea, los comandantes estadounidenses de Riyad aumentaron los ataques sobre las fuerzas de tierra iraquíes tanto en Kuwait como en Irak. Mientras la operación terrestre se acercaba, cambiamos la prioridad hacia esas unidades que estaban en la línea de frente, enfrentadas a las fuerzas de tierra de la coalición. El objetivo aliado era reducir las fuerzas terrestres y la artillería iraquíes al 50% de lo que eran al principio de la guerra. Los F-15, los Tornado Británicos y los F-117 tenían como misión interrumpir el flujo de comida, armas y munición que iba de Irak a los miles de soldados que había en Kuwait. Las vías de tren y los puentes eran los objetivos principales, fáciles de atacar gracias a las bombas guiadas de precisión. Vaya, ya no queda nada de ese puente. El primer vídeo muestra un puente de ferrocarril. Tienen una red de vías muy limitada y si podemos destruir un puente, marcará la diferencia. Hemos intentado atacar cerca de la costa porque es la zona más difícil de reparar, donde se causan mayores daños. Ese es un extremo del puente. Ahora verán el mismo puente atacado por el otro extremo. Interrumpiendo el suministro, las fuerzas aliadas esperaban minar la moral de los soldados iraquíes. Esta interrupción de las líneas de comunicación es importantísima para el desgaste de la maquinaria militar iraquí. Y era una maquinaria militar formidable. Se estimaba que habían unos 700.000 soldados iraquíes apostados en el desierto, capaces de camuflarse en la arena del desierto con sus tanques y su artillería. Sus defensas terrestres estaban muy fortificadas con misiles tierra-aire y artillería antiaérea. Para eliminar dicha artillería, los estrategas dividieron Kuwait e Irak en cajas de muerte, sectores de desierto de 50 por 50 kilómetros. Por encima de esas cajas de muerte, volaban bombarderos como los F-16 Falcon. Los F-16 eran quizá los bombarderos más versátiles de la guerra del Golfo. Lanzaban toneladas de bombas convencionales sobre las tropas y la artillería iraquíes cada día. Las misiones nocturnas recaían en los F-111 Arbark. Diseñados como aviones tácticos de alta velocidad en los 60, los F-111 utilizaban sensores de calor por infrarrojos para encontrar los tanques iraquíes escondidos en la arena. Plasma caliente. Buscaron en su zona y se dieron cuenta de que los blindajes iraquíes enterrados en la arena irradiaban calor y este no se disipaba tan rápido como el de la arena que los rodeaba. Así que lo que parecía un desierto de dunas tenía un montón de puntos donde los tanques iraquíes habían sido enterrados. Buen tiro. A esta técnica, los pilotos aliados la llamaban tiro al tanque. Otros aviones que usaban imágenes térmicas para encontrar los tanques eran los F-15 Eagle y los A-6E Intruder, los aviones de ataque de la marina con radares de seguimiento del terreno y láser autónomo. Quizás el destructor de tanques más temible fuese el helicóptero Apache. He ido siguiendo una columna de tanques y les he arruinado el día a unos cuantos. Creo que no vieron los Apache y cuando los Hellfire les dieron no sabían de dónde habían salido. Un caos total. Sí, desorden, caos total. El helicóptero era tan temido que un grupo de soldados iraquíes se rindió ante él en lugar de enfrentarse a sus misiles Hellfire. Nos están mirando todos. Parece que se rinden. Vamos a acercarnos un poco más, pero parece que se van a rendir. Otro buen destructor de tanques era el avión menos técnico que había en el aire, el A-10 Thunderbolt. Con su potente fuselaje, el A-10 podía sobrevivir al duro fuego terrestre mientras volaba bajo y lento buscando tanques. Diseñamos el avión con un fuselaje muy resistente, blindado. Los motores se colocaban en una posición que los dejaba detrás para que no sufrieran grandes daños cuando se elevaban desde el suelo, desde sus objetivos. El Thunderbolt estaba equipado con un cañón de 30 milímetros que disparaba una carga de uranio empobrecido. A pesar de su diseño, el A-10 era muy maniobrable a grandes alturas. Ya se ha probado en combate, ya se ha puesto a prueba y es un auténtico caballo de guerra. El Warhawk no fue el único éxito inesperado contra las tropas terrestres iraquíes. Los B-52 lanzaron toneladas de bombas convencionales en ataques al azar contra posiciones de la Guardia Republicana iraquí sobre Kuwait y en el este de Irak. Los B-52 tenían que abrir camino y atacar algunos de los objetivos de primera línea. Era como abrir vías para que los blindados estadounidenses pudieran pasar. Pero también debían debilitar las unidades que se encontraban en zonas escondidas, unidades de la Guardia Republicana, que estaban en el desierto con unos cuantos tanques. Esa no fue la única consecuencia de los ataques de los B-52. Para las tropas de tierra iraquíes, era horrible encontrar de repente una columna de bombas de dos o tres kilómetros de largo y un kilómetro y medio de ancho que estallaban a su alrededor, cuando ni siquiera sabían que tenían un avión encima. El 23 de febrero, tras 37 días de bombardeos y 35.000 ataques, los comandantes de la coalición decidieron que las tropas iraquíes ya estaban lo bastante debilitadas como para lanzar la ofensiva aliada terrestre. Estaban desmoralizados, paralizados y la potencia aérea aliada había minado su voluntad. Según los oficiales aliados, la campaña aérea había llevado a Saddam Hussein a esconderse bajo tierra, inutilizado las infraestructuras del país y convertido el ejército de Irak en virtualmente inofensivo. Las fuerzas aéreas aliadas ganaron la guerra. La potencia aérea triunfó en la guerra. No es que la guerra terrestre no fuera importante para echar al ejército iraquí de Kuwait, pero la potencia aérea fue el brazo dominante de la batalla y el principal instrumento militar usado en la guerra del Golfo. La campaña aérea de la guerra del Golfo cambió la opinión de Estados Unidos sobre el uso de la potencia aérea. La potencia aérea se ha convertido en la fuerza militar más importante en el campo de batalla y aunque puede que no solucione todos los problemas y que incluso no pueda aplicarse en algunas situaciones, probablemente sea la primera opción de Estados Unidos en lo que a armas de combate se refiere. La campaña aérea y el salto exponencial de la tecnología también habían modificado la percepción de la guerra. La campaña aérea de la guerra del Golfo cambió las expectativas que tenía la gente, que tenían los estadounidenses, sobre el desarrollo de la guerra. Querían que fuese corta, que fuese decisiva y que tuviera la menor cantidad de bajas posible en ambos bandos. y en la guerra del Golfo demostramos que podíamos hacerlo. de la guerra del Golfo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.